Accede a la web de The Dream VR. Dentro del apartado Dream Fest encontrarás el botón Ver concierto. Haz login con tu mail e introduce el código de tu entrada. Mueve el ratón por la pantalla para seguir al artista. Para tener una experiencia totalmente inmersiva, no te olvides de tus auriculares.